Vuestras fuerzas han dominado a un planeta enemigo. ¡Adelante! Se ha encontrado un nuevo edificio. Se ha avistado una flota enemiga. Vuestras fuerzas han dominado a una flota enemiga. ¡Estoy listo! ¡En ruta! ¡A vuestras órdenes! ¡Adelante! ¡Me han alcanzado! ¡Enemigo dañado creo que es! ¡Unidad informando! ¡Adelante! Vuestro planeta ha sido dominado por fuerzas enemigas. ¡Pasando a la nueva posición! ¡Profesores de maniobra! ¡Pasando a la nueva posición!